Hola amigos, ya salen los coyotes, y sorpresa que ya vino la clandestina al estadio. Dijeron que no iban a venir por lo de la remodelación, que todavía no está disponible, y que ya se están empezando a hacer trabajos de maquinaria pesada para remodelar el estadio. Y hasta ahorita va en 1-0. Gol, 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 gol. Y hay como tres llegadas enseguida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde fue fuera de lugar? ¿Dónde fue fuera de lugar? ¡Fuera fuera! ¡Fuera fuera! ¡Gol! 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 Ya apenas llevamos 9 minutos del segundo tiempo, el primero cayó al minuto de acabarse el partido del primer tiempo, ya se está ocultando el sol, así que ya se va a poder ver ese lado de la cancha. Está intenso el partido, tiene mucho movimiento, ya que el equipo rival no se le ve el juego y se los están llevando de calle. Aquí todavía no está prohibido. Ay, se la hizo. No, 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 no. ¿Cuánto se las quitó? Ya salen, ya salen. ¡Vale, vaya! ¡Vale, vaya! ¡Vale! ¡Vale! ¡Golazo! 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 ¡Golazo, coñotes! ¡Golazo! 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 Me tomé una vuelta, se la voy a estar dejando aquí por la pantalla, en lo que ustedes ven como celebra la afición. Ahí el abuelo ¿Por qué te separas? Ya 3-0 en 11 minutos Campeón Campeón Olé, olé, olé Campeón Parece que están jugando en la red de carajo Eso es penal Eso es penal ¡Pero ciego! Te digo, no tiene juego Parecen niños todos Parecen niños Sí ¡Olé! 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 Cuatro, 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 cuatro Creo que están jugando en Tenecuadras, ¿no? En 8 minutos ya metieron 3 goles Los amigos estaban... ¡Olé! ¿Ya pasó? ¡Olé! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Súbete la calceta, hijo! Este no está jugando con los pindolleras Este no está jugando con los pindolleras No está jugando con los pindolleras Que lo vengan a ver Que lo vengan a ver Ese no es un portero Ese no es un cabare Eeeeeee Eeeeeee ¡Gol! 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 ¡Coyotes! 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 ¡No, se ve! ¡Vaya! 5-5 Hasta ahorita es la máxima goleada De Coyotes En serie B En el Estadio Territual y de la Liga Hasta ahorita De la jornada 5 Ahí está De la jornada 5 es la máxima goleada Ahorita 5-0 Corre 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 ¡Juego! ¡No te quejes! ¡Juego! ¡No te quejes, portero! ¡No te quejes! ¡Se metió! ¡Se metió! ¡Gol! ¡Fue gol! ¡Golazo de campana! ¡Golazo de campana! ¡Ya sé! ¡Verdadero! ¡Verdadero! ¡Verdadero golazo! ¡Sí! ¡Verdadero golazo! ¡Sí! No manches, la pena de 25 minutos, es la 6. Bueno, 5 golpes en el segundo tiempo. Corre, 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 corre. ¡Gánesela! ¡Bueno! ¡No manches! Oye, ese es... ¿Es este chavito? ¿Ese es ese? ¿Qué es? Para ese niño de prepa, 15 minutos y 6-0. 7-0, 7-0, falta una más, una más y se cumple mi profecía, por decirlo así. Golazos, ¿eh? No hay una labor así, no los cuidan. No hay una labor así, no los cuidan. Parecen que están en entrenamiento nada más. 7-0. ¡Eso es que! ¡Mátate, mátate! ¡Solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo! El 11 se la hizo solo. Golazos. 8-0. 8-0. Yo les dije que va a haber 8-0. ¡Venga! ¡8-0 ya! ¡Ya! ¡Eche, es otro! ¡A la bimbo! ¡Otra! 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 ¡Eso era el abuelo! 1, 2, 3 ¡A la BIMBOMBÁ! ¡La escala! ¡La escala! ¡La, la, la! ¡El chiquito listo! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Canta y no llores! ¡Por qué cantando se alegran ¡Cierrito, lindo los corazones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Por qué cantando se alegran ¡Cierrito, lindo los corazones! ¡Canta y no llores! ¡Cantando! ¡De la Sierra Morena! ¡Cantando! 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 ¡Seis, seis! ¡Nada más fallan seis! ¡Cuando de los corazones! ¡Ocho! hasta que ataja una al portero ¡Coyotes! ¡Coyotes las rayas! ¡Coyotes! No, 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 no. ¡Dale, Coyotes! ¡Dale, Coyotes! ¡Dale! ¡Dale, Coyotes! 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 ¡Dale, Coyotes